Buenos días, bienvenidos a León Tolstoy, Ana Karenina. Un cordial saludo a las personas que me escuchan aquí en Colombia, en Panamá, en Argentina, en Perú, en México y en tantos, tantos lugares. Esta clase, la clase gratuita, está dedicada a una introducción de dos horas al curso de Ana Karenina. Toda la información, desde luego, le llegará a su correo electrónico. La dinámica de esta sesión es muy sencilla. La exposición será más o menos de dos horas. En esta primera hora, hasta las 11, seguiremos una serie de temas muy puntuales. Haremos un receso de 10 minutos y después del receso, regresamos, terminamos la sesión y haremos un espacio para las preguntas. Las preguntas, por favor, déjelas en el chat y yo estaré, por supuesto, pendiente de ellas en la mitad de nuestra clase y más adelante al final. Bien, ya con estos avisos protocolarios, con el anuncio, desde luego, de nuestro próximo curso dedicado a Ana Karenina, comencemos. Vamos a hablar de una de las grandes novelas, sin duda. Una novela que merece ser leída en numerosas oportunidades. Una novela donde la perspicacia, la sutilidad psicológica de León Tolstoy alcanzó unas cotas sencillamente extraordinarias. Se han filmado series, se han filmado películas, se han hecho adaptaciones radiales, se han hecho cómics de Ana Karenina. Más allá de todas estas expresiones literarias y artísticas, volvemos a la novela, porque en esta novela hay una exploración de la psique como en muy pocas. El propósito de este curso, como el curso que hicimos dedicado a la montaña mágica y el que hicimos sobre guerra y paz, es hacer una lectura juiciosa. Una lectura donde usted recibirá un cronograma con los capítulos a leer. Hoy es la primera clase, hay seis clases más y usted recibirá desde luego toda esa información. Pero la ventaja es que con Tolstoy usted encuentra tantos temas, filosofía, historia, psicología, donde la exposición que espero llevar a cabo quiere articularlos y presentárselos a ustedes para que su apreciación literaria, su gusto por la buena literatura se enriquezca aún más. Este es el propósito de nuestro curso dedicado a Ana Karenina y a la crisis de León Tolstoy. Los cuatro temas que tenemos para la mañana de hoy son los siguientes. ¿Qué pasó después de Guerra y Paz? Guerra y Paz fue un esfuerzo monumental, quizá a mi parecer el más alto que un escritor ha podido emprender. No imagino algo que llega a los niveles de Guerra y Paz. No tanto por la extensión, que es comprensible los temas de la extensión, no tanto por ella, sino porque Guerra y Paz costó un esfuerzo psicológico e intelectual que es difícil de llegar a pensar en algo que se acerque. Hablaremos de una novela de Tolstoy llamada Felicidad Conyugal y, por último, haremos un recuento de algunas novelas que tratan de temas similares a Ana Karenina en el siglo XIX y finalmente llegaremos al principio de la novela. Arranquemos. Guerra y Paz. Sin lugar a dudas, una de las grandes novelas. Tolstoy quedó exhausto, exhausto. Era una novela que comprendió más de 460 personajes, saber de historia, de filosofía, comprender aspectos de las posturas de Hegel, hacer trabajo de campo, hablar con los veteranos de guerra, recrear las circunstancias de 50 años atrás. Tolstoy hizo el mayor esfuerzo imaginable. Su esposa transcribió Guerra y Paz más de seis veces. La obra fue recibida con entusiasmo. La gente comenzó a compararlo con Shakespeare. Muchos repudiaron que Guerra y Paz tuviera pasajes dedicados a la filosofía de la historia. Pero más allá de eso, el propósito que buscó Tolstoy de hacer un retrato de la Rusia del siglo XIX, mostrarle a su pueblo un espejo que retrataba, que reflejaba a los aristócratas, los mujiks, los soldados, el zar y tantas personas. Esta fue la tarea de Guerra y Paz. Y en Guerra y Paz Tolstoy tiene la inusual capacidad de narrarnos todo lo concerniente a los asuntos militares. Y lo hace con un rigor, con una exactitud y también con una calidad literaria sobrecogedora. Después de haberla leído por cuarta vez y en compañía y en complicidad de varios de los lectores que están aquí en esta sesión introductoria, Ana Karenina, quedábamos sencillamente pasmados de lo que conseguía este autor. Pero no solamente trataba de la guerra, también trataba de las cortes, también trataba de las maneras de hablar entre la familia, de cómo los gestos de los padres comiencen a educar y a modelar el rostro de los hijos. De cómo paulatinamente se va abriendo paso la búsqueda por una autenticidad, la añoranza por un reconocimiento, la afinidad entre un par de amigos, el gusto, desde luego, por ver el renacer de una cultura. Guerra y Paz fue un triunfo incontestable. Y termina con una escena conyugal. Porque esto está en el centro de los intereses de la obra de León Tolstoy. Porque también lo estuvo a lo largo del siglo XIX. Y ya veremos por qué cuando hablemos de Olam de Gouche en la tercera parte. Tolstoy quiso mostrar, en parte, que no solamente los acontecimientos de la guerra involucraban toda la estrategia militar y el dominio del mapa europeo, sino que también esto tocaba a las familias, alteraba las dinámicas del hogar, trastornaba el sueño de una madre que imaginaba que su hijo permanecía herido en el campo de batalla. Y al final de semejante obra es cuando nos hablan de los dos protagonistas, de Pierre Vesuchov y de Natasha Rostov. Los encontramos en una escena cotidiana. Y si bien hay escritores que tienen esta habilidad fabulosa de hablar de la guerra, es muy inusual encontrar a un autor que muestre una habilidad para estos temas y también para los escenarios domésticos. Y esto fue lo que hizo Tolstoy. Y por eso despertó y despierta la admiración de tantos lectores. Y encontramos que remata, por supuesto, nuestra guerra y paz con una escena familiar. Con una mamá preocupada porque el niño está dejando unos pañales con ciertos colores extraños. Y uno piensa, y hubo cierta inconformidad, como semejante novela de unas proporciones hercolias llega a terminar en algo tan sencillo. Para Tolstoy era sencillo, pero no por eso menos importante. Era justamente la guerra la que había abierto una herida en los hogares de miles de personas. Después de este esfuerzo, es que tenemos que hablar más de nuestro personaje. Y acá los tenemos en tres personajes. Tenemos al joven Tolstoy. Tolstoy nace en 1828. Su madre y su padre mueren muy temprano. Su madre, fatalmente a los cuatro o cinco años de Tolstoy, y su padre en 1837. Tolstoy se educa con su tía. Va a contraer matrimonio aproximadamente a los 30 años. Y se encargará de su gran labor y la tomará con todo su corazón, que es la pedagogía. Junto con su esposa, a eso es a lo que se dedican. Levantan una escuela. Tolstoy viaja por el mundo tratando de indagar cuál es la pedagogía apropiada. Cómo se enseña en los territorios que hablan en alemán. Cómo se habla entre profesor y estudiante en Inglaterra. Y escribe un manual al respecto. Y según varios críticos, este estilo literario de Tolstoy es uno de los más depurados. Tolstoy fue pedagogo de corazón antes de Guerra y Paz. Aquí en la mitad de imagen que usted ve, Tolstoy cuando tiene 36 años y se dedica a Guerra y Paz con toda la capacidad intelectual que este señor tiene. Y como alguien que lleva trabajando ya décadas en esto y que ha explorado decenas de intelectuales a lo largo de ya muchos años, de diferentes ramas, la capacidad intelectual de Tolstoy es abrumadora. Abrumadora. Este señor básicamente alcanzó a dominar 10 idiomas. Supo griegos, sabía de matemáticas, de ciencia y se entregaba con una intensidad a sus gustos fascinante. Y después de escribir Guerra y Paz, es cuando entra en la crisis. ¿Dónde está Tolstoy en Anacarenina? Para usted y para mí, estaría en medio del señor ya mayor con su barba blanca y del joven de 36 años. Es en 1870. Ahí es donde lo situamos. Todavía Tolstoy no se ha convertido de manera absoluta en el profeta que lleva la buena nueva de la no violencia a lo largo del mundo. Este señor de la barba blanca repudió la literatura. Abjuró tanto de Guerra y Paz como de Anacarenina. Consideró que la obra fundamental de su juventud y adultez era la pedagógica y que esa era la que debía continuar y la continuó. Y si bien se dedicó a escribir unas cuantas novelas, su estilo cambió de manera muy clara. La muerte de Ivan Illich, Adjim Murat, Sonata Kreuzer, Amo y Criado, son piezas literarias formidables que Tolstoy muestra una transformación en su estilo muy particular. Tolstoy escribe con el ánimo de promover una visión del mundo, la que él considera la cierta, que es la de Jesús. Y a esto se dedica a luchar contra la propiedad, a hablar a favor de la comunión entre los seres humanos, a luchar contra las supersticiones de la iglesia ortodoxa y, por supuesto, a defender incluso la misma vida de los animales. Tolstoy se vuelve vegetaliano en esta última parte. Si usted tuviera que evaluar cuál es el más radical de estos tres, es el último. Ataca a Beethoven, ataca a Shakespeare, ataca a Nietzsche, ataca a decenas de autores y tiene unas posturas que sencillamente anticiparon algunas posturas de lo que ocurrió en Rusia. Si bien Tolstoy siempre será el mayor detractor de la violencia, nunca pudo estar de acuerdo con cualquier movimiento revolucionario que pensara que atacar al prójimo serían últimas benéfico para allanar el camino a un mundo mejor. ¿Dónde situar a Anacarenina en ese punto? Entre el joven de 36 años y el señor de 80. ¿Y qué es lo que está pasando en la vida de Tolstoy? Este es un cuadro de Repin justo de 1872. Repin es el gran pintor de Rusia. Es el Tolstoy de la pintura rusa. Tristemente no se conoce tanto. Pero si usted va a San Petersburgo y a Moscú, los grandes museos le van a revelar a usted a un artista que nada tiene que envidiarle a un Van Gogh o a un Cézanne. En el caso de Repin tiene una amistad con Tolstoy y decide pintarlo en este punto angular 1872. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es muy simple. Después del esfuerzo de Guerra y Paz, este personaje que ya tiene una familia, que ya tiene hijos, que cuenta con un reconocimiento extraordinario, entra en un periodo de depresión insoportable. Ocurrió en 1869, tres años antes de este cuadro, cuando Tolstoy, creo que fue el 31 de agosto de 1869, en un viaje en tren, hizo una parada en una estación y entró en una pesadez muy particular donde sintió que se iba a morir. Y cuando quiere detener esta tristeza, esta oscuridad que lo invade gradualmente, pregunta, ¿a quién le temes? Y sin saberlo, escucha una voz, una voz que procede de él, pero no procede de él, que pareciera ser inconsciente. Y esa voz es la muerte que le dice, ¿a quién le temes? Me temes a mí. Y desde 1870 comienzan las recaídas más frecuentes de Tolstoy, los ataques de depresión. Y esto se va a hacer aún más profundo por el tipo de lecturas y las relaciones familiares. Cuando usted lee una biografía de Tolstoy, es normal que escuche que había un antes y un después en la vida de Tolstoy. Y el año que escogen es 1880. Y es verdad, Tolstoy publicó un texto en esta época donde refiere cuál era la raíz de su crisis y cómo, según él, se solucionó. Sin embargo, fue toda una década de crisis desde 1869 hasta 1880-81. Así de fuerte fue esto. Y durante esta crisis es cuando Tolstoy, número uno, vuelve a la pedagogía. Es lo que más felicidad le da. Y es innegable cuando uno lee las biografías de Tolstoy, que Tolstoy sintió en ese momento, que más allá del reconocimiento de Flaubert, de Turgenev y de tantos de los grandes autores del siglo XIX, a él lo que más le importaba de la educación. Y se dedicó a escribir un libro llamado Silabario. Este libro era la propuesta de Tolstoy para ayudarle a leer a los niños y escribir resúmenes de los miserables, de pasajes de Pushkin, de pasajes de la historia de Karamzin, de tal manera que los niños conectaran las sílabas. Y muchos dijeron, ¿el gran escritor de Guerra y Paz se está dedicando a esto? Y la respuesta era absoluta, sí. Si algo ayudó a estos momentos de crisis, fue la pedagogía. Fue volver a levantar un colegio. Fue volver a dar clases. Fue corregir a los niños. Fue releer otra vez a su amado Rousseau. Y tratar de entender que en últimas, cualquier transformación social que él había añorado desde su juventud, comienza ineluctablemente desde la educación. Sin embargo, seguían sus otras lecturas y sus otros intereses. Su hijo tiene que aprender griego en el colegio, y él se dedica a aprender griego, y lo aprende, o sorpresa, en un abrir y cerrar de ojos, y se dedica a la lectura de Genofonte. Más adelante, fue capaz de leer los evangelios y de traducirlos del griego al ruso. Pero para hacer esto más extótico, la versión que tradujo Tolstoy de los evangelios, fue arreglada literariamente por Tolstoy. Jesús muere en la cruz, no resucita. Y en esa versión, la de Tolstoy, no hace milagros. Es la versión más simpática que usted puede encontrar de Jesús. La más rara. Se llama el Evangelio abreviado. Eso será mucho tiempo después. Del señor que usted vio al final, el de la barba blanca. Eso será obra de este radical. Tolstoy se entrega a la lectura de Schopenhauer. Schopenhauer, el gran filósofo alemán, nace en 1788, el 22 de febrero, y fallece en 1860. Es fundamental decir las fechas, porque si bien había publicado su obra, Schopenhauer, en 1818, ganó su fama en la última década de su vida, y comienza a ser promovido por todas partes. Y Tolstoy lo lee en alemán, por supuesto, y piensa traducirlo todo junto con su amigo Fett. Y siente que este carácter sombrío de la obra de Schopenhauer está respondiendo también a sus circunstancias, tristemente sombrías. Es acá donde Tolstoy comienza a cambiar su mentalidad, y la cambia de una manera más que radical. Y este cambio se da en tanto ahora, mientras en Guerra y Paz la felicidad brillaba con luz propia, en las obras que estarán comprendiendo esta época, Tolstoy piensa que la felicidad se da más cuando se aplaca el sufrimiento. Pero que en sí misma no es algo como la sombra. Y ya hay una perspectiva más que particular que tendrá Tolstoy. Y es justamente por la lectura de Schopenhauer, por el pesimismo que hay, donde se reconoce que el ser humano está gobernado por unas fuerzas que le impiden ser feliz, que le impide la tranquilidad. Por suerte, lo que más lo ayuda es la pedagogía, es la compañía con sus hijos, es la alegría de estar en su casa. Deja de llevar su diario. En español tenemos varios tomos de sus diarios. Estos traducidos por Selma Ansira. Tolstoy llevó varios diarios a lo largo de su vida, pero acá se interrumpe. Y se interrumpe, uno no sabe si fue por la cantidad de acontecimientos de corte depresivo, o por la ocupación. Tolstoy va a mantener desde esta época un corte depresivo siempre. Y la razón, la razón casi nadie la sabe, nadie la divulga, pero acá está. A Tolstoy se le mueren tres hijos, año tras año, mientras hace Ana Karenina. Tres. Él tuvo trece hijos, de los cuales sobrevivieron a la adultez ocho. Pero en esta época, si usted lee con juicio las biografías de Tolstoy, se da cuenta que esto no fue la historia que nos presentan algunos ensayistas. Esa historia que nos dicen de el hombre próspero, dueño de reconocimiento, con un talento maravilloso y con el amor de su familia, que súbitamente se dio cuenta de que la vida no tenía sentido y buscó a Jesús y lo encontró. Esto es una simplificación burda. Y tristemente es lo que suele aparecer. Pero cuando usted consulta la cronología y las biografías, la de Trojat, la del mismo Pietro Cittati, la de Ernst Simons y hay tantas más, se da cuenta que en los setentas, mientras Tolstoy estaba ayudándole a los niños a leer, su esposa entraba en más problemas con los partos, partos prematuros, niños que fallecieron a los cinco meses y bueno, más y más problemas. Ver morir a tres de sus hijos a lo largo de tres, cuatro años. Si esto no le rompe el corazón a alguien, entonces ¿qué lo rompe? Muchos dicen, fue porque leyó Schopenhauer que comenzó a tener este tipo de pesimismo. No, el mismo Schopenhauer no fue pesimista de a propósito. Fue porque fue testigo de las epidemias de cólera en Europa. Y si algún día uno quiere tener un momento de gratitud con el universo, lea sobre el cólera y vea lo que fue el cólera, cómo mataba a la gente en cuestión de horas. Y vea justamente las ventajas que tenemos en el mundo de hoy. Schopenhauer tuvo esta amargura en su corazón fue por lo que vio. Fue una conclusión de su experiencia. Y cuando se lee la biografía de Schopenhauer, uno se da cuenta. Y en el caso de Tolstoy, era añorar la vida con los niños, tener el sueño de otro niño, de otra hija. Y de repente saber que su esposa entraba en problemas con el parto, que el niño había nacido prematuro y que había fallecido. Y después otra vez soñar, y otra vez ver cómo los sueños se frustraban. Y cómo su esposa casi muría. Y su esposa no era sencillamente la madre de sus hijos en esta circunstancia victoriana. No. Sofía Bers era la cómplice de León Tolstoy. Porque ella estuvo a su lado cuando escribió Guerra y Paz y lo transcribió. Esta novela de 1800 páginas la transcribió ella seis veces. Fue ella la que le contó cómo era su experiencia con el amor en los bailes. Fue ella la que le dio la ventana al alma femenina. Uno en ocasiones tiende a pensar a los grandes artistas como si estuvieran encerrados en un lugar y sacando todas esas creaciones de la nada. No. En el caso de Tolstoy era hable, escucho, cuénteme, ¿qué fue lo que le gustó? ¿Qué le gustó este vestido? ¿Cómo puede llegar a saber un escritor tantos pormenores si no es a través de un diálogo con todas las personas a su alrededor? Y la gente que leyó Guerra y Paz se sentía reconocida, en especial la familia de Sonia. Sonia, Sofía. Ver que ella podía perder la vida debió romperle el corazón todo el tiempo. Ella fue la cómplice en el colegio. Vamos a felicidad, conyugar. Esto es lo que pasa después de Guerra y Paz. Son estas las lecturas, es este el estado que tiene Tolstoy. Hasta que un día encuentra que su esposa ha dejado un texto allá en la sala y lo lee y el texto tiene una velocidad particular porque habla de cómo unos invitados entran a la mesa y empiezan a hablar. Y Tolstoy queda inquieto y dice, me gusta este comienzo. ¿Quién escribió? Y después se da cuenta esto es Pushkin. Y pronto aparece en su imaginación un codo, un brazo, un brazo delicado de una mujer, un vestido exquisito, una atmósfera, es el baile. Y esta mujer comienza a dibujarse en su imaginación lentamente y cuando llega al rostro, es el rostro de Ana Karenina y ese rostro le está pidiendo ayuda. ¡Bam! Tiene la próxima novela. Pero había repudiado, estaba la literatura, había dicho que se iba a entregar con todo su corazón a la misma pedagogía. Ya había vuelto a abrir el colegio, ya escribió su silabario y Tolstoy tenía mucho que hacer en pedagogía. Sin embargo, llega el fogonazo, ese rostro le pide ayuda, es marzo, es 1870 y tantos, 72, 73 y ahí es cuando Tolstoy dice tengo que hacer esto. Y lee la historia de un suicidio de una mujer que se lanza a una carrilera de tren. Y Tolstoy tiene esta idea con los trenes desde muy temprano. La idea que el tren representa lo artificial, lo postizo. Y en un cuento cuya lectura les quiero recomendar que es de los más bellos de Tolstoy llamados Joel Stommer, paréntesis, si usted encuentra que su profesor está abundando en hipérboles con Tolstoy, es culpa de su profesor, es de todos los autores el que más me llega pues al corazón. Entonces, casi todos son hipérboles, pero en este caso es uno de los mejores Joel Stommer, es la historia de un caballo. Es un caballo contándonos su vida. La profundidad que esta señora alcanza con los animales es fascinante. Y siempre para Tolstoy a lo largo de su obra usted encontrará una dicotomía entre lo natural y lo artificial y el emblema por excelencia de esto es el caballo contra el tren. Siempre. Cuando está el tren en Tolstoy es que late la sociedad postiza, artificial, fría, mecánica. Cuando es el caballo es la naturalidad, es lo hermoso. Es en buena parte lo inclemente que es la naturaleza. La forma en que tiene de renovarse y de allanar el camino para la muerte y al mismo tiempo para volver a alimentar la vida. En Jolstommer está acá esta idea y es siempre el tren contra el caballo. Pasemos ya a Felicidad Conjugal. Felicidad Conjugal es un libro muy particular. Está escrito en 1859 y es muy particular porque Tolstoy casi siempre escribió en tercera persona. Es decir, era un narrador omnisciente dueño dueño de una cámara por decirlo así que tenía autorización para meterse en cualquier escenario. Es el había una vez. La narración en tercera persona hacía que Tolstoy pudiera describir toda esta exquisitez psicológica, todas las transformaciones que habían tan sutiles en el cuerpo de los personajes. esto era posible. Tolstoy no se inclinó por la primera persona que era una narración que era más introspectiva, que se sentía más auténtica, pero al mismo tiempo estaba limitada en la medida en que esa primera persona no puede conocer los entresijos más profundos de los demás. un escritor colombiano Fernando Vallejo considera que la única voz autorizada en la literatura es la primera persona, es mi vida es esta, estas son mis circunstancias, que yo siempre veo el mundo a través de unos ojos de los míos. y esta tercera persona argumenta Vallejo es sencillamente una locura, una tergiversación, un exceso, porque ¿dónde está la voz detrás del había una vez? Tolstoy prefiere la tercera persona y este debate entre cuál de las dos escoger no es un debate menor, es un debate que usted debe tener presente. Tolstoy cuando hace la primera persona ha meditado de una forma muy larga al respecto. Y desde luego, cuando usted lee una obra como Memorias de Adriano de Margarit Jursenard, usted encuentra que la gran autora Jursenard hace una exposición de un emperador de Adriano hablando sobre sí mismo. Esto a nivel literario es un verdadero desafío. Y usted siente, mire, esto es el emperador el que está relatando sus circunstancias. Se siente auténtico. Y sabemos que Jursenard leyó otros autores, otros autores que hacían introspección, meditación sobre sí mismo y encontró el estilo y lo desarrolló en su obra. Tolstoy va a hacer esto en felicidad conyugal y es una suerte de diario escrito por el personaje María Aleksandrovna en primera persona. No diría, pero esto va a ser muy difícil. Lo fue. Algunos consideraron que esta era una obra menor de Tolstoy, pero con el paso de los años ha ido ganando espacio. Yo, particularmente, no quise leerla de principio a fin hace como 20 años porque me parecía ya muy artificial, pero después de que la fui leyendo y que le di otra oportunidad, me di cuenta, aquí está Tolstoy de nuevo, aquí está la elegancia de su estilo, la forma de presentar las imágenes y la psicología. Felicidad conyugal cuenta la historia de dos personajes. Es María Aleksandrovna y su profesor Sergei Mihailovich. su profesor vuelve a la vida de María. María acaba de perder a su padre y queda, desde luego, junto a su hermana con una cierta responsabilidad y con la tristeza natural de haber perdido pues el referente que tenía en su familia. Y cuando habla con su profesor recuerda y tiene cierto tipo de afinidad porque ella se siente extraña con su profesor. su profesor le dice ¿cómo has cambiado? ¿cómo estás de bella? Él ya tiene ya ciertos años de más y ya tiene 17 años y comienza él a frecuentar la casa pero ya no es el profesor es el amigo. Como profesor Sergei era partidario de Rousseau. Rousseau desde luego fue la clave de la pedagogía de Tolstoy y la pedagogía es muy sencilla la de Tolstoy al menos es llegar a comprender que en el ser humano hay unas inclinaciones que es preciso modelar no reprimir que el gran gran triunfo de un profesor es que sus estudiantes se vuelvan autónomos no que sepan recitar tres, cuatro cosas sino que sepan los mismos hábitos de sus estudios que se inclinen hacia allá que sepan cómo cumplir los mandatos de su curiosidad y esto Tolstoy lo experimentó allá en su hacienda en Yasnaya Poliana y este personaje en 1859 estamos ya unos años antes desde luego de Ana Karenina pero la traemos esta novela por una razón en particular es porque ya Tolstoy tiene esta idea desde muy temprano y ser gay es el preceptor fue el preceptor y ahora tiene una relación con María muy particular la quiere pero recuerda que es profesor la quiere pero sabe que los separan varios años de diferencia que la juventud quiere unas cosas que su cuerpo orienta la juventud hacia la misma experiencia el profesor no además él es una persona humilde y ella tiene un título desde luego mucho más alto en la jerarquía social y esto en esta época está estrechamente vigilado pero comienzan las visitas aquí tenemos desde luego un fotograma de una pieza teatral de felicidad conyugal y comienza este trío la criada nuestro profesor y su antigua alumna y comienzan estos momentos donde ella se siente feliz y en esta escritura Tolstoy no nos cuenta cómo es que uno reconoce la felicidad de los demás sino cómo es que la persona experimenta la felicidad en un tipo de euforia de alegría que no necesita tantos signos de admiración ni de exclamación donde ella quiere ser buena quiere entrar a la religión porque se siente que tiene mucho que agradecer está añorando que llegue a ser gay necesita hablar con él compartirle tantas cosas o permanecer en silencio un rato y de repente comienza la historia a movernos hacia la inevitable hacia la declaración donde él quiere rehusar y ella trata de abrir el camino su misma criada que le ha acompañado desde la infancia dice ¿por qué no? pero es que él no lo va a hacer él no se va a declarar es muy tímido está pensando en su edad está pensando en la situación social ¿qué voy a hacer yo? Irma a vivir con él y con su madre esta es la historia más coloquial que usted se puede imaginar y llega el momento donde se sabe amada y es una suerte de caminata en la noche donde la luna abre el camino y donde las ranas las ranas sí están croando y esto los llena de una atmósfera particular y más adelante cuando la criada se retira comienza la declaración y los dos están hablando implícitamente de lo que los dos saben y él le dice supongamos que hubiera un caso A con un señor B ella A es mucho más joven el señor B es más adulto y después de esta conversación tan torpe tan particular donde no es la gran declaración solemne sino es justamente los titubeos propios de sentirse inseguro frente al otro porque es una exposición de sí mismo es una exposición nosotros tenemos esta capacidad fascinante para blindarnos delante de los demás que es razonable pero cuando nos exponemos delante de los demás les estamos entregando un tipo de poder sobre nosotros para bien o para mal Soren Kierkegaard el gran filósofo existencialista decía usted ahí es cuando conoce varios temas del amor que usted ofrece una exposición y una vulnerabilidad absoluta al otro y el otro aun cuando tiene la posibilidad de manipularlo y emplear el poder para someterlo no lo hace rehusa ese margen y quiere lo mejor para usted extrañamente Schopenhauer va a decir no esto no funciona así cuando usted se expone delante del otro el otro le clava el puñal no lo dude esto es Schopenhauer pero Kierkegaard piensa algo diferente que se da ese extraño milagro entre dos seres humanos independiente del género que tengan de una absoluta exposición delante del otro y de un respeto de un cariño de una compasión de un amor por esa exposición finalmente queda concertado el instante después de los titubeos van a casarse y ella no lo puede creer y lo anota dice voy a irme a vivir a otra casa voy a conocer estas circunstancias y viven felices en la hacienda no necesitan de nada más pero ya Sergei tenía en cuenta usted es mucho más joven y escuchen ella nos cuenta deseaba acción y no el tranquilo discurrir de la vida tenía deseos de experimentar inquietudes peligros y poder mostrar mi abnegación poseía un exceso de vitalidad y no encontraba modo de aplicarla en nuestra pasible existencia a veces me invadían ráfagas de tristeza que trataba de ocultar a Sergei como si fueran algo malo otros arrebatos de ternura y alegría que le asustaban y de vivir en el campo de vivir alejados en un tipo de hacienda con todo al alcance de sus manos es cuando Sergei le dice a su esposa vámonos a San Petersburgo y se van a la ciudad en Tolstoy así como usted encuentra el tren con el caballo va a encontrar San Petersburgo y Moscú o San Petersburgo y los pueblos o las haciendas San Petersburgo fue levantada a principios del siglo XVIII y fue hecha a imagen y semejanza de las ciudades europeas especialmente de Venecia y de Amsterdam ella representa lo artificial en Tolstoy no fue una ciudad que emergió por el concurso de diferentes generaciones sino por la iniciativa de usar Pedro que buscaba tener a una Rusia más cerca de Europa y varios de los partidarios de Tolstoy siempre dirán Rusia no es Europa nuestra religión es diferente y si bien el criterio de religión pareciera muy limitado hoy en día en ese momento en el siglo XIX no lo era la iglesia ortodoxa es lo que corre por las venas de los rusos en esa época y casi siempre entonces San Petersburgo parecía el pecado lo artificial el rostro europeo las cortes hablando en francés la exquisitez de los trajes que llegaban importados de París estas lámparas exquisitas hermosas y allá llegaron ellos y mientras están allá en San Petersburgo estos deseos que ella tiene de explorar de estar el centro de atención en una reunión comienzan a encontrar un camino y ella se divierte sonríe está justamente gozando de una experiencia que había añorado y gradualmente él se va quedando a un lado pero él nunca le reprocha jamás le dice nada pasan más el tiempo y ella se vuelve ya el personaje fundamental donde muchos esperan y hablan de su manera de llevar el cabello de su indumentaria de cómo tiene a veces una suerte del don de la palabra y de ingenio y que hay rivalidad entre los asistentes por quien está más cerca de ella y pronto comienzan los tipos de cortejos aparecen otros hombres y ella siente cierta distancia en un instante junto con su esposo cuando su esposo le dice debemos marcharnos hace ya mucho tiempo no hemos ido a la hacienda y tenemos muchas cosas que hacer allá y ella le invitan a una fiesta y es cuando entran en ese primer pulso de vamos a la fiesta a otra fiesta más o nos devolvemos y rehúsan ir a la fiesta y comienza a crecer una amargura ya no están tan pendientes uno del otro ya estos sentimientos que los invadían de regocijo comienzan a cesar Tolstoy a diferencia de Rostoyevsky una de sus grandes maestrías es ver cómo se degrada lo intenso ¿a qué me refiero? cuando usted prueba algo por primera vez y si es joven pues esto tiene una intensidad maravillosa maravilloso pero el hábito lima las puntas es inevitable por eso una de las recomendaciones es justamente explore porque aquello que a usted le gusta pues tiene este problema pero la exploración también ofrece sus dificultades entonces es una situación realmente paradójica por un lado me gusta estar en esta circunstancia y por otro quiero explorar y me veo abocado en la necesidad de hacerlo ¿cuál de las dos? entonces en este caso Tolstoy siempre tuvo esta capacidad de mostrar voy a mostrar a usted la intensidad la quinta esencia y voy a mostrar cómo se va degradando es como cuando usted coge un lápiz y hace una marca y le pasa el dedo y comienza a difuminar una y otra y otra vez y esta difuminación se vuelve exquisita a nivel literario porque los sentimientos se desgastan y presentan una suerte de capítulos de su desgaste que son muy peculiares que Tolstoy va recorriéndolos todos fueron varios los autores que han hablado del amor como euforia como éxtasis pero son pocos los que como Tolstoy han sido capaces de mostrar cómo se va degradando lentamente y tienen esta mirada para revelarnos a nosotros cómo va desde el cuerpo hasta los gestos desde la mirada hasta la misma inclinación de la cabeza poco a poco en esto Tolstoy pareciera un biólogo del amor que se ama intensamente varios autores lo han hecho pero que muestre cómo la vida manda la copa del amor al suelo muy pocos de eso tratan a Karenina y en esta novela pasa este momento donde ella nuestra María se entrega a un tipo de relación con un hombre que ni siquiera quiere y cuando está con él a punto de darse un beso y se da el beso siente que quiere resistirlo pero que su cuerpo tiene esta inercia y Tolstoy tiene la rara capacidad de mostrar esta dualidad fascinante que mora dentro del interior de nosotros donde por un lado hay una inclinación hacia la exploración hacia lo prohibido y por otro aparece la voz de la conciencia diciendo qué es lo que está ocurriendo y ella se da este beso con este hombre y luego lo repudia y dice se repudia a sí misma por hacerlo repudia después a este hombre y la relación con su esposo entra en un deterioro absoluto ya no hay alegría ya los hijos que tuvieron pues ya no causan mayor entusiasmo ya los ojos comienzan a voltearse de cierta forma y uno de inmediato dice pero me gustaría mantener esta es la ingenuidad adolescente todo en su quinta esencia uno dice no la vida no se da en su quinta esencia los personajes de Shakespeare y los de y los de Dostoyevsky viven en esa intensidad y es genial si usted lee Antony Cleopatra estos dos no se aman como se ama la pareja que usted ve sentada al lado suyo en el restaurante no este amor de Antony Cleopatra es con juegos artificiales y uno siente la intensidad esto es una marea incontenible pues Shakespeare tuvo que mostrar esto para explicar por qué Marco Antonio prefirió irse con Cleopatra que continuar el legado del triunvirato cuando usted lee Romeo y Julieta usted también siente esta intensidad extraordinaria pero la degradación de esa no nos hablan tanto los personajes de Dostoyevsky viven una depresión en su quinta esencia la mayoría de nosotros la vivimos rendida en agua tenemos amor pero rendido en agua pero no así de fuerte menos mal menos mal la tristeza embarga a la familia y es cuando llega el diálogo aterrador donde los dos destapan las cartas y dicen qué es lo que está pasando y ella le dice esto fue lo que ocurrió yo fui a la ciudad pasó esto siento que ya no somos igual de felices uno con el otro que ya no quieres escuchar lo que yo te digo que no estás dispuesto a rezar conmigo o hablar de los niños qué fue lo que pasó y él comienza a recordar dice claro esto yo sabía que tu deseo de exploración iba a participar alguna vez entre los dos no puedo querer que el pasado se repita dice Tolstoy dice nuestro Sergué debo estar agradecido con el pasado por darme este presente pero pensar que puedo amar de la misma manera que te amé al principio es tan imposible como pensar que mañana amenazcan alas no va a ser así no puede ser así es como cuando la gente dice yo quiero amar como cuando tenía 18 años bueno tenga el cerebro y el cuerpo y las hormonas de alguien de 18 años y ahí sí comienza a tener preguntas sensatas no se puede esto cambia es parte es parte de la transformación parte del encanto y del desafío que hay acá y los dos están en aprietos tienen ya una familia y ella le dice mire yo estuve allá en San Petersburgo y sentí que me entregué a este tipo de cultura que me daba aplausos reconocimiento que me quería y pues yo la repudiaba una parte de mí se sentía traidora y cuando él le dice esto a todos nosotros y en particular a vosotras las mujeres os hace falta vivir todo lo absurdo de la vida para volver a la verdadera vida no se puede creer a otro entonces no había vivido aún esa época maravillosa pero absurda no te impedí que la vivieras me daba cuenta de que no tenía derecho a hacerlo pero hacía mucho que había pasado en mí recuerden estamos en 1859 por supuesto en Rusia una de las costumbres a los recién casados era entregarle una suerte de látigo al hombre esto era lo más convencional el maltrato a las mujeres pero de una manera abrumadora ya les hablaré de un libro que retrata esto que el marido hubiera reconocido que su esposa estaba desobedeciéndole tenía todo el margen de acción legal cultural y moral de esa época moral en el sentido de costumbres para utilizar la violencia tristemente y sin embargo nuestro personaje dice a usted le hacía falta vivir todo lo absurdo de la vida eso es parte de la juventud ¿cómo puede llegar a uno a evitarle errores que para otros son absolutamente necesarios? más allá de que sean errores o no es esta exploración que ella sentía el párrafo que yo les mostré donde Tolstó nos muestra era lo que ella buscaba quería explorar quería ser el centro de atención de una fiesta quería gozar quería tener otro tipo de vida ¿y qué podía hacer él? ¿qué era lo más responsable si ya estaban casados? ¿impedírselo? justamente amparándose en el dominio que tenía en la relación o por el contrario permitirlo sabiendo que esto podía causarle dolor no se puede creer a otro y ella vuelve reconoce mire la relación auténtica que tengo es con mi esposo la relación genuina es con mis hijos con mi familia esta persona que estaba en las fiestas aplaudida con estos trajes tan exquisitos era parte de una sociedad que busca lo postizo que no ha podido llegar a dirimir bien dónde está el auténtico de lo aparente y esta va a ser una línea que Tolstoy va a criticar a lo largo de su vida en estos tres que usted vio van a estar presentes siempre y es cuando ella le responde a él y qué hacemos qué hacemos porque ya ha pasado mucho tiempo y ya yo no estoy sintiendo acá lo mismo y él dice yo tampoco pero tenemos que pensar que ahora podemos vivir un tipo de futuro diferente y que ya tenemos otra razón que nos una distinta y miran a los hijos ya hemos pasado el capítulo de esta éxtasis de vernos a los ojos y la forma en que lo describe Tolstoy los instantes cuando los dos se pierden en la mirada son preciosos pero aquí ya Tolstoy encuentra el tema de cómo se va degradando no en el sentido de deteriorarse no en el sentido moral de degradación sino se está volviendo menos intenso va difuminándose y ella de repente se da cuenta de la oportunidad fascinante que tiene que sus sentimientos ya no van a tener esta misma intensidad tristemente parte del crecer es eso y la relación con el pasado es una relación que cambia gratitud y abraza a su hijo con muchísima fuerza mira a la familia y diría ¿y esto es suficiente? bueno tal vez no tal vez no lo sea pero al menos en la novela si resulta algo importante reconocer que la misma sensibilidad ha cambiado que la necesidad de exploración fue palabras más palabras menos la necesidad de exploración fue satisfecha la persona tuvo esta oportunidad de ver y sabía que era lo que había ya y que un tipo de sociedad que coarta la capacidad de exploración de las personas está modelando un ser humano que va a vivir reprimido y con remordimientos más allá de que sea hombre o mujer si se modela una sociedad que coarta la exploración esto es lo que va a pasar si la limita si la encierra y esta era la tendencia victoriana que también llegó a Rusia no solamente con las mujeres sino también con los hombres en cierta manera desde luego las proporciones son distintas claro esto es felicidad conyugal de 1859 sino ya comprende aquí cómo es un drama diferente el que va a retratar a Ana Karenina el que va a mostrarnos no la relación de Ana y su amante o Ana y su esposo sino toda una pléyade de relaciones desde Kitty hasta Levin pasando desde luego por el hermano de Ana Estiva y Dolly y usted va a conocer diferentes matrimonios y cómo todos viven en estas urgencias en este gusto por el otro en esta difuminación de las relaciones en cómo se va perdiendo este tipo de cariño en cuáles son los motivos que responden a la pregunta de por qué permanecer juntos usted encuentra no un retrato de una familia sino de la idea de familia por todas partes en su enorme diversidad por eso es acá cuando comienza el tema más inquietante de la felicidad a tener un rol particular porque para muchos de ellos y para la gran mayoría de personas era estar en familia lo que iba a cumplir la añoranza por ser feliz y la pregunta de Tolstoy va a ser ¿lo hace? ¿en qué medida sí? ¿en qué medida no? ¿hasta dónde son razonables estas expectativas? ¿o hasta dónde se puede depositar la añoranza de tener felicidad en un tipo de relación y no en sí mismo? es justamente evaluar la misma institucionalidad del matrimonio a la luz de las expectativas que tienen y de la misma realidad psicológica de los personajes y pues esto fácil no es desde luego por eso cuando en algunas películas usted ve que Ana Karenina le resumía a Ana y Bronsky pues no están haciendo bien porque lo de Tolstoy era más ambicioso hasta dónde el matrimonio puede allanar el camino para esto que tantos añoran ¿cuándo se vuelve esta promesa un tipo de estafa? ¿cuándo la expectativa es la que arruina todo? ¿dónde interviene la realidad psicológica? y si alguien sabe la realidad psicológica es este señor en esto y con esto entramos a nuestro descanso debo confesar una predilección altísima lo que Tolstoy hace a nivel psicológico es único usted puede llegar a leer un libro de comunicación no verbal el de Florence Davis por ejemplo o puede leer Ana Karenina los gestos la entonación la forma en que se mueve el cuerpo la disposición de las piernas el mismo rostro el mentón las pupilas todo es increíble y acá es justamente ver cómo asoman estas cosas solamente les doy un dato que es famoso razón por la cual es interesante ver películas de Ana Karenina después de que Ana conoce a su amante ella no sabe que está enamorada a su futuro amante ella no sabe porque parte del gusto de Tolstoy es reconocer del gusto de leerlo que el individuo no es un buen testigo de lo que le pasa emocionalmente pero ella vio a alguien se sintió extraña pero cuando regresa a la casa ve a su esposo y su esposo está estudiando juicioso en el estudio y ella le ve las orejas y las encuentra puntiagudas y lo único que dices ¿por qué tiene que ser tan orejón? you know algo ocurrió porque las orejas ahí estaban antes pero ahora se revelaron puntiagudas y desagradables ¿qué es lo que está ocurriendo? y es como si la descripción en tercera persona de Ana Karenina tuviera esta facilidad para contarnos cómo los sentimientos van creciendo desde una base y que se demoran mucho hasta superar el umbral de la conciencia es decir que el individuo se dé cuenta qué es lo que le está pasando mientras su cuerpo sí se da cuenta su sensibilidad lo reconoce de ahí que Tolstoy tiene una imagen del ser humano que pudo anticiparse a muchas de las ideas de la psicología por eso es que fue fuente para el mismo Freud para el mismo Jung para el mismo Heidegger y para tantos psicólogos pensadores y demás porque aquí Ana Karenina uno dice algo ocurrió y si la lee usted con cuidado como es el propósito de nuestro curso se va a dar cuenta de esto minuciosamente y va a quedar como quedamos leyendo en Guerra y Paz sorprendidos bien son las 11 de la mañana terminamos nuestros dos temas después de Guerra y Paz la crisis y felicidad conyugal una obra menor dentro del cuerpo de León Tolstoy dentro de todo el opus de León Tolstoy pero que muestra una importancia para nuestro tema nos faltan estos dos temas novela europea el siglo XIX y el inicio de Ana Karenina 11 y 1 nos vemos en 10 minutos a las 11 y 11 volvemos acá a Ana Karenina y la crisis de Tolstoy ya regreso continuamos con León Tolstoy y Ana Karenina pasemos a sus preguntas hay varias preguntas no sé si alcanza a tomar todas pero comencemos punto por punto el cuento se llama Joel Stomer o Holstomer historia de un caballo tiene varias ediciones uno dos Juliana nos cuenta la relación entre Ana Karenina y Bronsky pues le parece la menos interesante claro hay muchísimas más relaciones la relación de Ana con su esposo la relación de Ana con su hermano de como ella pues no lo reprende con la misma fuerza cuando su hermano le cuenta que tuvo una relación pasajera con la institutriz de sus hijos y tantas otras cosas sigamos otra de las preguntas es por las películas hay varias películas sobre Ana Karenina ya ustedes encontrarán toda esa información pero les cuento rápidamente las primeras las de Greta Garbo Vivian Lee y Tatiana Samoylova son películas muy bien logradas pero la rusa la de Tatiana Samoylova de los 60 es una película que nos muestra casi todo el espectro de la novela entonces es más interesante no se centra solamente en Ana hace poco ustedes van a poder ver las últimas adaptaciones Sophie Marceau Keita Knightley y una rusa que se llama Ana Karenina la historia de Bronsky en YouTube ustedes van a poder ver con subtítulos en inglés la serie rusa Ana Karenina la historia de Bronsky son ocho capítulos pero lo resumieron en una película que tiene subtítulos en portugués en YouTube esta me parece muy interesante pero es un giro radical con la película con el libro Ginés me pregunta por la edición ustedes van a recibir la lista y la cronograma lectura con el tema de ediciones la que se seguirá en este curso es esta que es una de las traducciones más recientes que hay editada por Alba y ahora llegamos a la pregunta de corte histórico y con eso continuamos ¿qué es lo que ocurre en Rusia? usted y yo hemos leído sobre la gran Catalina Rusia en el siglo XVIII mantuvo una postura que fue de un lado al otro respecto de la mujer en la época de Pedro el Grande era la pregunta de Marta en la biografía de Pedro donde el maltrato a la mujer aparece como algo cotidiano pero de una brutalidad que lo deja uno pasmado sin embargo después del fallecimiento de Pedro es cuando llega toda una sucesión de sarinas Rusia en el siglo XVIII en su mayor parte estuvo gobernada por mujeres la sarina Ana la sarina Isabel y la sarina Catalina estas son historias fascinantes que tristemente no podemos ocuparnos acá de ellas pero lo que sí podemos decir es que la estructura del gobierno cambió en este periodo y la forma y el trato hacia la mujer fue diferente que una mujer que viviera en la época de Catalina la Grande es decir en 1780 en 1790 podía tener más libertades que una mujer en 1830 en la misma ciudad de San Petersburgo ¿qué fue lo que ocurrió? después de que el siglo XVIII hiciera de la ilustración la clave Catalina la Grande está ahí ella es amiga de Diderot ella es amiga de Voltaire ella es un personaje aquí crucial pasa algo descorazonador que el nieto de Catalina es el que responde más a las afinidades emocionales intelectuales de la abuela pero el hijo de Catalina Pablo no Pablo la odia y las razones del odio de Pablo son muy largas ella él culpa a Catalina de la muerte de su padre y cuando Catalina fallece sube Pablo al poder y Pablo es el que comienza parte de su resentimiento en muy poco tiempo en muy poco tiempo es Pablo el que empieza en un abrir y cerrar de ojos a deshacer todo lo que había hecho Catalina es Pablo el nieto no Alejandro no y esto responde también a la revolución francesa porque la revolución propuso una serie de medidas que hablaremos al respecto que estaban justamente ayudando que la mujer fuera ocupando un espacio de reconocimiento social pero esto es mínimo y sin embargo en esta época causó un escándalo visto en retrospectiva pareciera una tontería que la gente se alarmara por algo que hoy nos resulta tan obvio pero en esa época no entonces muerta Catalina y con la revolución francesa que para las monarquías europeas era responsable de decenas de estragos Rusia apretó el acelerador del conservadurismo tanto como se podía y para ello la iglesia ortodoxa le ayudó a Pablo lo matan y sucede el zar Alejandro I el nieto de Catalina yo no podría pensar van a volver los viejos tiempos pero es cuando llega la guerra contra Napoleón y cuando se intenta frenar tanto como se pueda la influencia de Francia y allá en Francia están hablando de los derechos de las mujeres y ya les cuento quién lo está haciendo Alejandro va a durar desde 1800 1799 a 1825 él al final se vuelve casi conservador tiene un acceso místico muy particular e intenta insistir en que Rusia no debe imitar a los invasores franceses todo esto se recrudece aún más después de la apabullante derrota de Napoleón Bonaparte Alejandro muere el año 1825 lo sucede el zar Nicolás primero el zar Nicolás primero es el que estará durante la juventud y la adultez de Tolstoy de 1825 a 1855 y él era el más conservador de todos y entró en afinidad con lo que estaba ocurriendo en Europa donde en respuesta a este libertinaje que ellos veían en la revolución francesa se acuarteló a las familias se reprimió las emociones se manipuló la educación suena irónico pero una mujer de 1775 en Francia tenía mucho más libertades que una mujer de 1850 en Francia es así y les doy una clave el divorcio en la revolución francesa se permitió el divorcio y fue Napoleón Bonaparte el que lo quitó dijo no volvemos atrás en la revolución francesa se luchó por la emancipación de los pueblos a toda costa y la esclavitud fue derribada después de muchísimos esfuerzos y Napoleón volvió con la esclavitud entonces notan lo que estaba ocurriendo esta línea no es constante no lo es el zar Nicolás I fallece en 1855 y quien lo sucede es el zar Alejandro II que es un personaje de corte más liberal que ha leído a Turgenev que ha leído a Dostoyevsky y que piensa renovar Rusia y buena parte de lo que haremos en el curso es hablar de Alejandro II porque además de ser el responsable por la emancipación de los siervos en Rusia que era de todos los problemas el mayor el 90% de la población en Rusia estaba en la servidumbre Alejandro II tiene una perspectiva sobre la mujer muy particular y tiene una vida íntima que ha sido explotada por los biógrafos a más no poder conservamos incluso sus dibujos eróticos y muchas personas dicen el zar que se dedicó a industrializar Rusia paulatinamente que hizo la emancipación de los siervos que fue el gran momento de la historia de Rusia sin duda tenía una vida emocional muy particular sí más que interesante ese zar va de 1855 y es asesinado en 1881 después de ese zar llega el zar Alejandro III y otra vez vuelve el conservadurismo a todo vapor con Alejandro II las mujeres podían ir a la universidad no recibirse ni graduarse pero al menos ir cosa que para otros era un absurdo de nuevo le ruego vea esto con perspectiva vea esto con perspectiva porque uno dice pero que clase de cambio es este dice vea lo que ocurre en el resto de Europa y ahí se da cuenta que el paso fue profundo Dostoyevsky lee una de sus novelas y queda fascinado por una mujer que tiene gafas azules que es la manera de ser revolucionaria en 1860 tener las gafas azules es el cabello recogido y Dostoyevsky queda sencillamente deslumbrado y es una mujer de una inteligencia fascinante y los dos atraviesan una de las relaciones más tormentosas de la literatura que dura muy poco como toda relación tormentosa entonces es Alejandro III Alejandro III muere en la década de los 90 y sigue Nicolás II el último zar de Rusia esos son todos los zares que vivió Tolstoy bueno desde Nicolás II hasta Nicolás desde Nicolás I hasta Nicolás II el único que tuvo unas ideas más liberales fue Alejandro II durante 1855 1881 pero sigamos entonces con nuestro curso de Ana Karenina que este tema entiendo es para todos de un altísimo interés el de los zares de Rusia seguramente volverá a repetir el curso sobre esto ella es nuestro personaje Olambe de Gouge dentro de la revolución francesa muy pocas personas lucharon tanto por la voz de las mujeres ella escribió un texto que ha sido muy polémico incluso por su autoría los derechos universales de la mujer porque cuando aparecieron los derechos universales del hombre pues por supuesto de la palabra hombre tiene una connotación muy particular responde al antropos a la condición humana pero también al mismo género y Olambe de Gouge escribió los derechos universales de la mujer que es el libro más sencillo de la historia de la escritura es los mismos derechos del hombre solamente que donde dice hombre dice mujer dice aquí no hay nada diferente dice Gouge en el trólogo y ella es amiga de varios defensores de los derechos de la mujer con una idea brillante si la mujer puede llegar al cadalso a ser ejecutada también tiene el derecho de llegar a la tribuna para hablar y durante la revolución fueron las más protagonistas fueron las que obligaron a Luis XVI y a María Antonieta a salir de Versalles y a llegar a París Hollande Gouge había escrito decenas de obras que buscaban mostrar la imperativa urgencia de que Francia cambiara sus políticas sobre la mujer sobre el matrimonio y sobre las negritudes y es dramaturga y pensadora tristemente cuando mataron a los reyes ella se granjó la enemistad de Robespierre y fue ejecutada dejando toda una obra de obras de piezas dramáticas que estaban revelando la urgencia diciendo nosotras también estamos cayendo bajo un déspota en el hogar de tal manera que si el marido es el déspota del hogar y nosotros como sociedad ya reconocimos los peligros del despotismo en la política porque no somos coherentes y nos volvemos republicanos a nivel político a nivel político y nos volvemos desde luego hacia el encuentro familiar donde pueda prevalecer una igualdad una necesaria igualdad estas ideas por supuesto despertaron el asombro la alarma de decenas de personas pero la revolución tendrá al menos un triunfo el divorcio se dieron la votación desde luego en Francia no era universal se decía que era universal la votación pero dependía de un patrimonio pero ya que vengamos de votación que se hable de diferentes cámaras de un cuerpo representativo ya era un cambio frente al antiguo régimen y cuando se instauró el divorcio por supuesto alguien dice pero terrible dice no es que no es divorciar a las parejas felices es darle la posibilidad a las personas que puedan rehacer su vida y hubo miles que fueron allá a solicitar el divorcio y tuvieron desde luego la posibilidad ya se hablaba de la ciudadana y pronto se estaba abriendo el espacio para aumentar la discusión pero por supuesto Olam de Gouche y los partidarios de la liberación que son de esta época Escondor de Solam de Gouche y más adelante Mary Wollstonecraft allá en Inglaterra que es la que lee Jane Austen esta es la época victoriana que responde en toda Europa a todos estos exabruptos que ellos veían en Francia que quisieron contenerlos desde la educación y por eso es que cuando usted lee sobre la reina victoria pues todos sus hijos nietos y demás van a convertirse en últimas en reyes del continente y van a promover este tipo de idea para frenar la atmósfera revolucionaria que hubo en Francia y dentro de todo lo que habían era la educación y específicamente la educación de la mujer y este libro el de Mary Wollstonecraft la vindicación sobre los derechos de las mujeres que entiendo fue publicado en 1792 esta obra es anatema porque se pensaba que era justamente un problema de educación no era un problema físico que la mujer era una menor de edad que el hombre debía tratar y acompañar porque ella sencillamente no entendía y es Condorcet es Olam de Bush los que están diciendo en la revolución esto es falso aquí el problema es de educación y el siglo XVIII tiene en su haber mujeres absolutamente brillantes como todos los siglos pero lo que está mostrando acá justamente el movimiento que está tratando de frenar ello es decir contengamos la explosión política desde la educación eduquemos a la mujer para ser ama de casa y esto pues desde luego repercutirá en toda Europa y también en Rusia en Rusia va a haber un cambio con Alejandro II un cambio pero desde luego llega Alejandro III y vuelve a recrudecerse esta idea en la época de Alejandro II era posible la publicación de obras sobre temas que fueran ajenos a la iglesia ortodoxa y esto en Rusia esto era un cambio brutal y comienza entonces la literatura a retratar este problema siempre lo ha hecho de una u otra forma pero lo hizo con varias obras en el siglo XIX una obra de la que les quiero hablar que no incluye la presentación ay Dios como quiero este libro se llama Adolf de Benjamin Constance este es un análisis portentoso de la psique humana son 100 páginas y es un libro que va a caballo entre el siglo XVIII y el XIX y es una obra que ya es precursora sobre el análisis psicológico y en el tema de la mujer es extraordinario lo que se hace acá Benjamin Constance pero llega por supuesto lo que hace en Inglaterra y usted leyendo Jane Austen en la época anterior unos cuantos años antes de la reina Victoria pues Jane Austen retrata todas las circunstancias tan difíciles que atraviesa la mujer y por supuesto es la gran heroína del siglo XIX de lejos porque en ella se centra todo el peso de una sociedad opresiva y es la rebeldía y los efectos de esta opresión lo que retrata esta literatura algunas que pueden llegar a contestar otras que sucumben ante ese peso porque es la sociedad es los derechos es la religión es la reputación es la imposibilidad de trabajar en ciertas cosas es la imposibilidad de hablar sobre ciertos temas es un control en el lenguaje una administración del tiempo es no poder recibir un tipo de herencias soportar el tipo de maltratos y usted lee EMA o Orgullo y Prejuicio o Persuasión y lo que Jane Austen hace es este retrato y siempre cuando usted lee Jane Austen es el gran problema pues mi padre somos una casa donde solamente hay hijas y la herencia no va a poder llegar entonces no sabemos qué hacer la sociedad no nos abre la puerta para poder trabajar y la capacitación de la educación es una capacitación de índole doméstica y de subordinación entonces es natural que en la literatura del siglo XIX el centro de la opresión sea el centro del desarrollo literario porque aquí es donde había toda una exploración de tramas fascinante y esto es lo que retrata ya sea George Eliot o ya sea Jane Austen dentro de muchas cosas más por supuesto y alguien hablaba de Madame Bovary Madame Bovary fue publicada en 1857 después de un esmerado trabajo de Gustave Flaubert y en últimas Flaubert está mostrando esto de una manera mucho más cómico cómica y trágica porque desde el principio cuando leemos Madame Bovary sabemos que ella tiene unas expectativas absolutamente sobredimensionadas que ha sido educada para las escenas domésticas en el convento de las Ursulinas pero también sus sueños han sido modelados por los grandes libros del romanticismo que le han descrito un amor que ella nunca va a encontrar y es justamente ahí como víctima de una opresión social por cada uno de los frentes donde ella angustiada va a buscar consuelo en la religión no lo encuentra donde ella quiere el respaldo de su amante en una eventual fuga no se lo van a dar donde la vida doméstica le entrega desgracia y aburrimiento y el aburrimiento es el gran tema de buena parte de la literatura del siglo XIX de ahí el entretenimiento de hacer solitarios no solamente era la mujer era el hombre eran todos la industria del entretenimiento repuntó de una manera asombrosa a finales del XIX y a comienzos del XX apareció el kinetoscopio apareció el teléfono apareció por supuesto la radio más adelante va a aparecer el cine esto fue fascinante fascinante pero antes pues el analfabetismo era muy alto los libros eran muy costosos además las personas leían una y otra vez pero por supuesto la disposición de leer constantemente no era la más alta la gente adoró a estos autores como no Emma era una lectora puribunda y fue la lectura la que distorsionó su percepción de la realidad y allá en casa y más adelante con su amante lo que muestra Flaubert es cómo se desgasta el amor con su esposo no existía el esposo de Madame Bovary es el mejor idiota de la literatura universal yo cuando vuelvo a leer Madame Bovary y lo hago con cierta frecuencia solamente es por él no es por ella a mí ella no me importa pero él es que él es majestuoso nunca un idiota alcanzó cotas tan altas es el que más me divierte y el farmaceuta Ome ella desde luego que es importante pero es que al lado de la idiotez de su esposo nadie va a estar es este esposo Jacques Bovary y Hamlet el uno la máxima inteligencia y el otro un pobre idiota pero un idiota entrañable y simpaticísimo para reírse bueno en Madame Bovary ella es la que atraviesa justamente toda esa serie de problemas sus amantes el tipo de dinero el tipo de gasto este romanticismo exacerbado que la llevó en últimas a arriesgarlo todo por una suerte de sensibilidad y de amor que no fue proporcional con su apuesta y finalmente la lleva al suicidio Flauverra en su estilo fue mucho más escrupuloso de lo que fue cualquier otro escritor pasó años trabajando bajo la idea de que podía ser lo más riguroso y fidedigno con la misma realidad y lo fue llegó hasta a probar tinta para saber cómo se podía reconocer el veneno en el paladar visitó personas que habían sufrido amputaciones para que les contara cómo era esta operación Flauverra y la literatura del siglo XIX gana este corte científico que quiere saber aún más pero mientras Flauverra es psicólogo a su vez y también sociólogo Tolstoy sigue ese camino pero en psicología lo aventaja por mucho más ahora aquí es el centro de la opresión gigantesca esto es Madobori en ella caen todos los intereses de la sociedad de mantener limitada a una persona y pues justamente es comprensible que ella no tenga la idea ni la competencia más clara de cómo vivir qué educación le han dado una muy limitada qué le dio el romanticismo sueños imposibles y qué posibilidades tiene diferentes a la vida a la cual está condenada ninguna ninguna Vargas Llosa defiende a Madobori y dice ella es víctima D.S. Lawrence dice no esto es una obra de comedia usted va a reír todo el tiempo dice ¿por qué? porque el amor está visto aquí en los tintes más grotescos cuando hay una declaración simultáneamente Flaubert nos muestra la premiación de unos cerdos es simpaticísima la obra de Flaubert Ana no despierta tanta compasión ¿qué digo? Emma no despierta tanta compasión y esta es otra novela en Rusia que se publicó Leskov que fallece en 1895 que no es muy conocida se llama Lady Macbeth de Minsk es una pieza sobre el adulterio y la forma en que está narrada nos hace pensar de una forma muy clara acerca de cómo allá en Rusia este dominio por parte de las figuras masculinas era absoluto y el dominio es tan alto que justifica la rebeldía más cruel de todas que ella termina deshaciéndose de un par de estos personajes por eso la alusión a Lady Macbeth y la obra fue publicada justamente en la época de Alejandro II en 1865 entonces ¿qué podemos decir? nuestro tercer tema queda ya claro aquí la novela y podríamos hablar de Manon de Escoe de la dama de las camellias la lista es larguísima pero quiero que la exposición en esta exposición usted vea que todo este desarrollo histórico todo este peso y esta limitación que se proponen diferentes frentes de la sociedad cae justamente en un centro del cual se puede desarrollar muchísima literatura literatura que va a denunciar literatura que pondrá justamente como lo del Escoe el dedo en la herida diciendo ¿esto lo está causando usted? ¿o es algo producto del libre albedrío de la persona? y este tipo de literatura comienza a abrir camino a voces más críticas a lo largo del siglo XIX y es uno de los triunfos de la gran literatura mostrar que hay un tipo de sensibilidad mostrar que hay una circunstancia determinada donde la persona está siendo más el producto de unas circunstancias que la gente misma de ellas en su vida y el peso de la institucionalidad y de la fuerza social aquí es abrumador en estas obras pasemos al inicio de Ana Karenina hay varias versiones de Ana Karenina aquí les muestro tres yo les dije que la tercera la de acá está la editada por Alba es la que se va a ampliar en el curso no es tan difícil encontrar buenas versiones de Ana Karenina a diferencia de guerra y paz usted puede consultar con sus libreros aquí en Colombia está nuestra librería Lerner y pues desde luego otras tantas a lo largo de Sudamérica pero bien vale la pena escoger una buena edición de Ana Karenina porque es un libro ojalá tenerlo en físico que usted ojalá estudie y no es en el sentido aburrido de la palabra estudiar que yo sé hay una connotación de eso sino para que mire toda esta profundidad psicológica que se va logrando cómo usted puede identificar algún tipo de criterio para saber cuál edición preferir hay uno que me encanta que es el rigor de el epígrafe de Ana Karenina Ana Karenina comienza con la famosa frase que usted y yo conocemos pero comienza con un versículo y eso lo encuentra usted acá si este versículo no está en su edición sospeche tiene que ser la primera línea de Ana Karenina tiene que ser esta a mí la venganza yo haré justicia que es una cita de romanos y hagamos alusión sobre esto es mía es la venganza y no dice qué cosa tan aterradora pero si usted lee esta línea de mía es la venganza allá en romanos sabrá que en la biblia en varias oportunidades Dios pronuncia una frase similar mía es la venganza mía es la retribución pero cuando se lee romanos uno se da cuenta aquí este pasaje no era apocalíptico estaba diciéndole a las personas Pablo en su epístola a los romanos que era el juicio sobre las personas esa era la responsabilidad por supuesto y el derecho de Dios exclusivo de Dios los demás no los demás deben ser compasivos con el enemigo deben ser compasivos con quien consideran distinto están llamados a cumplir una ética delante del prójimo juzgarlos eso solamente le compete a Dios entonces mía es la venganza yo retribuiré retribuiré no está destinado a decirnos caramba viene el Dios vengadora ajustarnos cuentas pues no están mostrando en ese otro párrafo que es la ambigüedad que en más de una oportunidad a lo largo del siglo XIX en la historia de Madame Rovary que Flaubert la encontró en un cartapacio que estaba investigando en la historia que reconoció Tolstoy en las tantas que hubo de adulterio parte del gran problema era que la misma sociedad mostraba un carácter recio inmisericorde y despiadado frente a la persona no era uno inquisidor eran miles de inquisidores lanzando una mirada y las circunstancias de la transgresión era también la denuncia tan profunda de esta soberbia por parte de una sociedad que no conocía el perdón cuando se trataba de algo que se separase de su moral que estaba desobedeciendo lo mismo que estaba establecido en la Biblia y usted puede ver la letra escarlata de Nathaniel Hawthorne y otras tantas piezas como no solamente la religión sino la sociedad articulaba lo que era en últimas un juicio sólido e impenetrable sobre la transgresión un juicio desde luego que se hacía con mayor fuerza a la mujer y con una debilidad hipócrita frente al hombre mía es la venganza no está refiriéndose a terminar pues en un apocalipsis sino si usted lee todo el pasaje y por eso es tan importante que esté ahí al principio de la obra hay ediciones que no lo tienen yo sé esto es aterrador pero hay ediciones que dicen mire nos ahorramos una plata de una página en blanco con una frasecita nadie se va a dar cuenta cuando yo hice un curso dedicado a Oscar Wilde encontré que en varias ediciones de mis estudiantes no tenían el prólogo de una página yo decía pero este prólogo es fundamental no los editores fueron creativos y lo quitaron y no que el de la película sea creativo vaya venga pero el de la edición tiene que ser riguroso y monástico con el texto lo más que pueda y luego sigue la frase todas las familias felices se parecen pero cada una es desdichada a su manera esta frase es maravillosa y es ya ahí está encerrada en el gran aforismo llegar a entender que la felicidad no muestra esta enorme diversidad como si la tristeza y la desgracia ahí está la sombra de Schopenhauer de quien hablamos Schopenhauer había dicho que a Dante le quedó tan fácil hacer el infierno pero tan difícil el cielo porque cuando usted lee la divina comedia pues el infierno es la parte entretenida las torturas las formas en que pullan atacan el frío tan repugnante que hace allá en el infierno el infierno de Dante es frío no es caliente el infierno de Dante está allá en el centro de la tierra y no llega al sol entonces Schopenhauer dice es que la tortura da material usted puede inspirarse para encontrar desgracias porque la vida le da mucho pero cuando Schopenhauer habla del cielo y usted lee el cielo en Dante pues los ángeles lo único que hacen es cantarle a Dios lo que hicieron ayer lo que hicieron antes de ayer y lo que probablemente harán los días festivos cantarle a Dios dice que hacen perderse en el canto de la gloria a Dios todo el rato todo el rato algunos van a hablar y esto yo pensé que era una broma de los Simpsons pero es verdad de cómo en el cielo se llegaba a pensar que podía haber una ventana y eso lo discutió un teólogo en la edad media para ver las torturas del infierno y le decían no, no, no puede ser sí, lo es de pronto eso puede llegar a resolver el tema del aburrimiento eterno en el más allá quién sabe esperemos que no pero bueno todas las familias farises se parecen pero cada una es desdichada a su manera está hablando justamente de todo este tipo de diversidad de cómo se ha degradado deteriorado estos sentimientos y cómo la vida doméstica se vuelve una tensión constante en diferentes frentes y Ana Karenina comienza así comienza con el hermano Estefan Oblonsky Estiva para los amigos ya cuánto Tolstoy nos dice Estiva para los amigos es que nos están diciendo este es un personaje particular querido atractivo el esposo de Dolly que tiene una familia grande y que acaba de ser capturado desde luego en una relación con la institutriz Estiva es culpable y cuando usted lee las primeras páginas dedicadas a Ana Karenina se da cuenta que Estiva reconoce el embrollo que se ha metido pero su personalidad y su carisma quedan intactos a pesar de la falta quedan intactos es como si el crimen no hubiera cambiado el atractivo y su rostro y en cambio para su esposa el reconocerse engañada y víctima de Estiva no la hace diferente ella misma tendrá unos momentos de introspección absolutamente profundos en la obra donde dirá y ahora ya no luzca igual de atractiva la institutriz era hermosísima entonces ¿qué vamos a hacer? de tal manera que Ana Karenina comienza de una forma más que particular más que particular cuando llega Ana a resolver lo que ha hecho Estiva y hablar con Dolly interceder por Estiva justamente para remediar el tema de la adultería y hablar y decirle a Dolly Estiva está herido no sabe qué hacer él está triste y usted y yo sabemos no lo está incluso delante del espejo se ríe porque hay algo de su travesura y de su pilatuna que no ha arruinado el gozo de hacerla que haya sido capturado sí que ahora llegue su hermana con la mirada fija de qué vamos a hacer contigo por favor mira en la que nos metimos y sin embargo sin embargo Estiva la mira y dice necesito tu ayuda porque Ana es la que tiene la plataforma moral para hablar a Dolly con Dolly consolarla de los problemas y decir yo intercedo por mi hermano es una suerte de cómplice de su hermano porque su hermano no tiene buena cara de arrepentido vean la brillantez de Tolstoy esto es tan inusual que hay y usted lo ve sobre todo en los niños cuando usted lo corrige dice y estás arrepentido no me comí los dulces pido perdón pero sale la sonrisa no estoy arrepentido cuando usted es profesor de colegio esto lo ve todo el tiempo uno dice castiga al niño dice bueno usted se queda sin recreo y demás sí el niño dice quería hacer la broma no puedo hacer nada profesor lo disfruté you know Dios y Estiva es este personaje de tal manera que vemos aquí cómo funciona la sociedad desde el principio cuando es el hombre que hace la transgresión ahí la vemos vemos cuál es la situación emocional de la mujer que dice no sé qué hacer y aquí es buena parte de la maestría del libro mostrarnos que bien y en el caso en que es el hombre él puede continuar su vida pero en el caso de Dolly de ella qué hace puede tener trabajo no puede llegar a tener una relación con alguien diferente pues si la tiene se gana la enemistad de la sociedad porque esto no es un tercero el que esté acabando a la sociedad es la sociedad entre ellos los que tienen esta visión tan fuerte y Dolly dice que me siento yo atrapada en el crimen que cometió otro me siento yo atrapada por ser una buena madre por responder a mis obligaciones por adorar a mis hijos por ver cómo pasa el tiempo en el cuerpo y mientras tanto Estiva que es el que la gente admira el que la gente abraza ese pues sobre sus hombros nada cae es más llega la hermana aquí a ayudarlo hasta dónde esto es responsable esto es coherente pero Ana llega Ana ya tiene un hijo se llama Seriosha tiene un esposo respetable el de las orejas Karen ella es el modelo a seguir y tiene una conversación con uno de los niños y ella le pregunta por las enfermedades ¿recuerdan los hijos que murió a Tolstoy? Junot le dice a mí ya me dio la escarlatina y eso solamente da una vez en la vida y esta idea de la enfermedad como algo que hace febril el cuerpo que trastorna y que trastorna la psique también va a entenderse incluso con la infatuación y hoy la psicología le da caso a Tolstoy que hay un tipo de relación que el gusto por el otro le permite seguir siendo la persona ella sigo siendo yo la quiero la amo pero sigo siendo yo puedo tener un tipo de razonamiento sobre el mundo pero hay otro tipo de relación que es tan intensa es la tinta pura de la misma relación que le impide a la persona pensar que es como una suerte de enfermedad que la apodera por completo Antony Cleopatra de Shakespeare el cual hablamos y esta noción de la escarlatina y de un tipo de enfermedad que da una sola vez y que deja a la persona curada pues es algo que va a aparecer aquí en Ana con mucha fuerza y así comienza nuestra novela si usted solamente lee estas tres primeras páginas dedicadas a Oblonsky verá lo que sea el análisis de alguien que quiere sentir remordimientos pero que en una parte de sí no le importan que se mire al espejo con una sonrisa de desvergonzado y esa sonrisa más adelante la tendrá la misma Ana Karenina bien con esto terminamos la sesión de esta mañana que es justamente la apertura del curso dedicado a Ana Karenina serán seis sesiones hoy es la primera faltan seis más serán seis sesiones usted recibirá si está interesado al respecto todo el cronograma de lecturas observaciones sobre la disposición que debe tener para leer un libro casi yo de mil páginas y demás todo esto usted lo encontrará estará a su disposición muy pronto ya lo puede consultar usted el día de mañana yo haré una conferencia dedicada a Yasunari Kawabata esa conferencia será a las seis de la tarde solamente va a ser en vivo y estaré hablando de la casa de las bellas durmientes estaré hablando de país de nieve y de otros tantos relatos más del gran premio Nobel japonés de 1968 mañana a las seis de la tarde solamente en directo para que por favor le echen un ojo y si saben de alguien que le gusta la literatura japonesa por favor compartan esta información bien ha sido un placer estar con ustedes esta grabación les va a llegar ustedes pueden verlas en los cursos se da siempre la grabación para que la persona repase tome apuntes lo vea en familia no hay ningún problema en las conferencias de los viernes eso sí solamente queda en directo entonces ahí está la información del curso no sé si hayan preguntas bueno acá muchos agradecimientos un saludo a tantas personas que con todo pues la disposición han venido aquí a hablar y estar aquí hablando con Ana Karenina bien ha sido un gusto estar con ustedes tristemente ya nos queda difícil hablar del tipo de preguntas aquí hablan de Ibsen que es una figura fundamental hay un personaje cuya vida y obra vale mucho la pena ver en esta época que se llama Lu Andrea Salome ella es un personaje de primera línea en el mundo intelectual y si alguien que fue consciente de lo que estaba ocurriendo desde una raíz filosófica Lu Andrea Salome desde usted verá películas hay libros en una colección de cátedra dedicada a grandes pensadoras creo que se llama Feminismos si no estoy mal pero Lu Andrea Salome es un personaje muy muy particular que vale la pena examinar con mucha atención esta vez de luego la misma obra de Heinrich Ibsen Casa de Muñecas y tantas más y bien muchísimo más adelante bueno de nuevo un gusto recuerden mañana Caguabata recibirá usted toda la información de este curso que empieza en ocho días toda esa información le llegará a su correo electrónico pase una muy buena tarde ojalá nos podamos ver pronto hasta entonces gracias ¡Gracias!